Le prometí olvidarlo, arrancarlo de mi piel bajo la lluvia, envolver su recuerdo en la negrura de la noche para no verlo plasmado en mi alma. Se prometió olvidarlo, perfumar mi cama con otros cuerpos, tirar nuestro amor en las cenizas del adiós y al final desollar mis labios para arrancar cada huella de sus besos amargos. Le prometí olvidarlo y no llorar, para eso quemé el alma en el olvido. Cerré mis ojos al pasado y en las ojeras del dolor mordí mi lengua para no nombrarlo. Pero le mentí porque solo dormir me sobra para morir en su boca, navegar entre sus muslos, susurrar su nombre hasta hacerlo carne en mis labios y llenar el vacío de mis manos con la geografía de su cuerpo. Le prometí olvidarlo y no llorar, le mentí y me mentí, esquimérico despojarme del vicio de su aliento, de su aliento, de la droga de sus besos, de la flama de su piel donde me convierto en leña para terminar en ceniza abrazada a su cuerpo. le prometí olvidarlo y no llorar, le mentí y me mentí, ahora sé que es absurdo olvidarse de uno mismo porque vinieras tú conmigo lo que haría por no sentirme así por no vivir así perdido procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos me reto en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas procuro cansarme llegar a la noche apenas sin vida y al ver nuestra casa ya sola y callada no sé lo que haría lo que haría porque estuvieras tú porque vinieras tú conmigo lo que haría por no sentirme así por no vivir así perdido 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 perd